¡Turonautas! ¡Llegó el día! ¡Hoy lanzamos la primera tuba rifa! Saludos los turonautas, ¿recuerdas que te dije que abril sería el mes de sorpresas para todos ustedes? Bueno, aquí tenemos esta preciatura de moto, una moto india marca TBS modelo HLX150X, año 2024, 0 kilómetros y estaremos haciendo el sorteo el día 13 de mayo a las 10 de la noche por el AAA Recuerda, son solo mil números para participar y mientras más participes, más chances tienes que ganar Y recuerda que arroba tuba te lo da Además, tenemos 10 tickets con premios inmediatos y un premio especial para la persona que más comparta este video en sus historias Cada ticket tiene un costo de 2 dólares Y para participar debes comprar mínimo 2 ¿Quieres ver cómo? ¡Aquí en el link de la bio! ¡Arroba tuba tuba! Una milla a la distancia la regaron Las participantes del clásico Asamblea Nacional Bolivariana Wavisa B queda en el último lugar Mother Carmen con Karoramie y Mokushli a pelear por el primer lugar Por dentro viene Luna Nueva Luego Wavisa B mejorando por el centro A 6 cuerpos seguidamente Alana Y se está quedando por dentro ligeramente Ahora penúltima Black Diamond última Alana Del primero al último hay 8 cuerpos en 23 segundos clavados Los primeros 400 metros la hija de The Great War Mother Carmen domina la carrera con Joelvis González A un cuerpo en el segundo Karoramie con el Pocho Lugo Luna Nueva en el tercero con Arangur En cuarta Black Diamond con Rivero Al quinto viene por fuera Wavisa B con Michael Rodríguez Del primero al quinto hay unos 4 cuerpos y medio Posteriormente Mokushli Seguidamente Alana ocupando la última posición 47 exactos Los 800 es el clásico Asamblea Nacional Bolivariana Edición número 51 Mother Carmen dominando a Karoramie Wavisa B a la carga por fuera Black Diamond por dentro Cuando giran la última curva Entran en la recta de las emociones Mother Carmen dominando El clásico Asamblea Nacional Bolivariana Karoramie por tercera línea La carga Black Diamond por la parte interior Wavisa B viene para el cuarto y para el quinto Alana Pero Mother Carmen se escapó en la delantera Con Joelvis González Y ahora es cuando más corre Mother Carmen Y no puede perder El clásico Asamblea Nacional Bolivariana Ganó Mother Carmen A unos 5 cuerpos Karoramie en el segundo En el tercero Alana En el cuarto Mokushli En el quinto Black Diamond En el sexto Wavisa B En el séptimo y último Luna Nueva Juega o banquea tu caballo favorito Con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com ¡Líder indiscutible!